Bueno, muy bien, un saludo para todos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Simplemente es un análisis del inicio de la semana para que veamos cuáles son las oportunidades que se vienen dando para esta semana y que podemos estar muy pendientes. La recomendación, como siempre, es que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den al botoncito rojo de suscripción y que activen las notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que nosotros estamos publicando. Recuerde que normalmente estamos haciendo sorteos a las personas que están suscritas a nuestro canal de YouTube. Entonces, si tú no estás suscrito, pues podrías perderte algo completamente gratuito. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar aquí como siempre. Vamos con las noticias. Mientras cargan. Sencillito. Es una semana que podría dar buenas oportunidades. Simplemente les recuerdo que tienen que estar siempre esperando el momento oportuno para poder ingresar una posición. No se trata de estar inventando esas posiciones, sino que tienen que ser siempre en el momento oportuno. Bueno. Aquí vamos a iniciar. Me voy a enfocar solamente en las que tengo marcadas para no hacer un video muy largo. Empecemos por el AUD YEN. El AUD YEN, bueno, mientras cargan aquí las noticias, el AUD YEN venía en un marco de tiempo diario. Y en ese marco de tiempo lo que hizo fue quebrar, ¿no? No respetó esta zona, frágate. Empezó un movimiento de descenso. Y miren lo bonito de esto. El precio podría llegar hasta 127 sin ningún problema. Lo único que yo voy a hacer es que voy a correr ese número para acá. Y el resto quito todo esto. No hay inconveniente. Listo. Entonces miren aquí cómo queda nuevamente. El ORDER BLOCK pasa, 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 pasa. Vamos a esperar nosotros a ver si finalmente queda por dentro o queda por fuera del bloque. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. En este movimiento diario, si queda por debajo, pues al parecer ya quiebra fuertemente. Y lo único que vamos a esperar es que se termine en completar un patrón bajista. Como lo podemos ver, podría ser de esta manera para dar un continuo de movimiento. Más o menos al 75 cerrado, que es lo que estamos esperando que caiga. Listo. Y para hablar, finalmente se terminó dando una oportunidad aquí. El precio llegó a la zona del bloque. Después de que llegue a la zona del bloque, quiebra hacia abajo. Hace un bajo más bajo. Primer retroceso. Hace un segundo bajo más bajo. Segundo retroceso. Llega a la zona y finalmente termina descendiendo hasta el 1.27. Movimiento final del LIBRADOLAR. ¿Hasta ahí por el momento? No. LIBRADOLAR podría caer muchísimo más. Tenemos un movimiento hasta acá abajo. Más o menos al 1.27. Por eso lo único que vamos a hacer aquí simplemente es corregir estas cositas. Entonces venimos acá. Simplemente trazamos esta nueva línea. Y vamos a esperar el movimiento de descenso y retroceso para ir formando la W nuevamente para seguir vendiendo. ¿Listo? Bueno, en el EuroCAD seguimos con un movimiento de SISTA porque el momento se mantiene. Me voy al marco de tiempo de 4 horas. Observo que el precio viene dando buenas oportunidades. Rebotó perfecto y con el EuroCAD en el 78. Y boom. Movimiento hacia arriba. Todavía le falta por llegar a menos 27. Es probable que lo haga. Entonces por esa razón pues simplemente nosotros podríamos primero que todo, bueno, quitamos el bloque que teníamos anterior. Nos fijamos en este nuevo. Vamos al marco de tiempo diario. Y en el marco de tiempo diario pues simplemente nos fijamos bajo y alto. Esperamos retroceso a la zona 6.178. Me bajo al marco de tiempo de 4 horas. Organizo los detalles. Simplemente aquí. Luego acá. Listo. En la zona 6.178. Y miren como el precio ya llegó a la zona 6.178. Muy, muy simple. Vamos a revisar si es un precio importante. Sí. Vamos a ver. Es un precio intermedio. Tiene que ser importante ahí. Es un precio intermedio. No es un precio súper, súper relevante. Es un precio intermedio. Pero bueno. Es válido para lo que nosotros necesitamos. El order block está un poco más abajo. Que es el movimiento antes de iniciar la subida o el movimiento. Marcan todo el 78. Entonces podríamos esperar dos cositas. Una. El precio baja. Acá la zona del 78. O que es simplemente rebote aquí. Para cualquiera de los dos casos. Lo único que tenemos que esperar es un bajo más bajo. Veo aquí un alto más alto. Todavía no se da. El precio está enredado ahí. Vamos a los 15 minutos. Y vamos a revisar qué pasa en ese nivel. Listo. Hace un alto. Después de rebotar aquí. No es un alto más alto. Por ahora no tenemos nada importante. Si hace un alto más alto que este y retrocede. Podríamos comprar. Pero si no. Por el momento. Esperar. Si nosotros vemos. Un fibo de arriba abajo. Podríamos conectar a perfección el 27 aquí. Para mí. Desde mi punto de vista. Obviamente que sigue siendo así. Mientras no rompa el mínimo anterior. Pero. En caso de darse un trade aquí. Yo lo esperaría. Mejor en esa zona de abajo. Ustedes ven. A. B. C. El movimiento aquí abajo. Y luego si podría continuar. De esta manera. Para hacer un hombro cabeza. Hombro acá abajo. ¿Se me entiende? Entonces. Esa es la idea. En caso de que se ve. De todas maneras. Para que sea bajista. En el marco de tiempo diario. Que es mi marco de tiempo principal. Pues tendría que romper esta zona de aquí abajo. Cuestión que todavía no ha sucedido. Entonces se encuentra ahí pendiente. Pues la franja con su movimiento alcista. Alto más alto. Que el anterior. Hombro cabeza. Hombro invertido. Bajo más alto. Bonita oportunidad. Vamos al marco de tiempo de 4 horas. Y miren lo que sucede. Después de que el precio llega a la zona. Y aquí se ve claramente un trade de nosotros. El precio llega a la zona. Retrocede. Empieza a hacer su amague. Toda su cosa. Ta ta ta. Boom. Rompe hacia arriba. Retroceso perfecto. Todos los dos bloques con 78. Precios cerrados en el 80. Y el precio arranca. A favor. Una posición. Tiene su aumento de 3 a 1. Ya va a llegar a menos 27. Es una muy buena oportunidad. Ahí se ve claramente cómo funciona. Muchas personas me decían. Ah no. Pero es que mira que. Aquí en el marco de tiempo diario. Pues se ve súper súper bajista. Digo no. Este alto fue más alto que el anterior. Y ahí ya hay un cambio de estructura en el diario. Espero que llegue a la zona. La zona estaba marcada aquí. Entre 6 a 1 y 7 a 8. Y ahí pues efectivamente se hace un alto más alto de retroceso. Este es el arranque. Este arranque. Ese es el arranque del precio. Estando en zona necesitamos que arranque y retroceda. Es así de sencillo. ¿Listo? Eurodólar por este lado. Mantiene su movimiento alcista. ¿Por qué? Porque no ha podido hacer un bajo más bajo. Sigue respetando este bloque. Que es un bloque muy fuerte. Que tienen 17.500. Y mientras el precio no cierre por debajo de ese nivel. Pues nosotros continuaremos alcista. Estoy al pendiente de ver qué sucede. ¿Por qué? Porque eurodólar subió muchísimo. Y al haber subido muchísimo. Pues básicamente también tiene buena oportunidad de empezar a caer fuertemente. Entonces en ese orden de ideas. Pues lo único que yo busco. Es ver si hay un quiebre aquí. Para tratar de capturar el primer movimiento hacia abajo. En ese caso. Pues como podríamos ver un hombro cabeza a hombro. Sí. Pero no es válido. Porque este mínimo no es más bajo que el anterior. Y bueno. Si así lo fuera. Tendríamos que operar un patrón W. Que sería más o menos algo así. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Y aquí tomaríamos trades en venta. ¿Listos? Y se llega a dar. Nielo Zelanda es dólar. Por ahora continúa con su movimiento alcista. Es una M interesante. El precio llega a la zona. En donde está el orden. La zona de 6178. Como podemos ver aquí. Básicamente tenemos esta zonita interesante. Desde aquí tú estás acá. Aquí tenemos un bloquecito. Y es muy, muy, muy probable. Miren que es bonito cuando pasa esto. Es muy probable que si me trazo de aquí para acá. Encuentre que el 6178. Conecta con el 718. Y que si trazo. Este bloque. Como bloque principal. Entonces pues voy a encontrar. Una conexión ahí. ¿Listo? Miren. Todo aquí. Me conecta en esta zona. 66800. Es una muy bonita zona. Para esperar que el precio reaccione. Hacia arriba. Entonces en ese orden de ideas. No hay un buen marco de tiempo pequeño. Lo pongo en una hora. Y simplemente espero. A que el precio cambie de estructura. Aquí ha llegado a la zona. ¿Y qué es un cambio de estructura? Un cambio de estructura. Simplemente se esperara. Que normalmente se enrede aquí. Algún arranque. Un retroceso. Y ahí toma el trade. Para empezar a comprar. Es muy muy simple. No me quedo con nada. Les explico absolutamente todo lo que estoy haciendo aquí. Y bueno. Ya saben que si les interesa este contenido. Si les parece relevante. Importante. Creen que les puede ayudar a ustedes. Y además a otras personas. Pues entonces compártanlo. Para que más personas. Lo puedan aprovechar. En términos de noticias. Ya me abrió aquí. Solamente tenemos decisión de tipo de interés. Mañana. El día de hoy no pasa absolutamente nada. Hay un discurso de Jerome Powell. Miembro del. Comité de la FED. Nadie puede saber. Qué van a decir. Y el resto. No tenemos. Nada. Nada. Decisión de tipo de interés. Pero se mantienen iguales. Y acá. De una decisión de tipo de interés. Que se mantienen iguales. Al final. Me preocupo más. Por. Tener muy bien definido. Mi sistema. Y solamente entrar. Cuando el sistema me lo está indicando. Y no ponerme a inventar. Entradas. Que yo no sé. Cómo funcionan. Y que obviamente. Pues. Estaría. Omitiendo errores. Listo. Eso es lo que tengo disponible. Por el momento. Los otros pares. Pues obviamente. Están ahí. Pero. No se encuentran. Digamos. Que dentro de las zonas. Donde yo lo quiero. Ni absolutamente nada. Todos están sobre extendidos. Vamos a ver el oro. Cómo terminar. De resolver. También vienen. Un movimiento. Supremamente fuerte. Hacia arriba. Y ahora. Parece que. Sienes. Pero vamos a ver. Hasta que no pase. Un bajo. Más bajo que ese. Pues no tenemos. Absolutamente. Nada más. Que trabajar aquí. Listo. Pues ya saben. Nos vemos entonces. La próxima semana. Nuestro entrenamiento de Medellín. Y los esperamos a todos. El sábado. Tenemos un workshop. A las 10 de la mañana. Para cada una de las ciudades. Para que se conecten. Y bueno. No se pierdan nada. De nuestro contenido. Un saludito. Recuerden suscribirse. A nuestro canal de YouTube. Dele a en el botón rojo. Aquí las notificaciones. Y no se pierdan. De nuestro contenido. De nuestro contenido. Y nos vemos en una próxima. Chao. 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 Chao.